Durante la temporada vacacional, los accidentes viales en diferentes carreteras del país suelen ser una constante, en su mayoría por no respetar las señales de tránsito, manejar sin precaución o no verificar el estado del automóvil en el que se viaja. De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en la temporada vacacional los accidentes de tránsito son más frecuentes hasta en un 20%. De acuerdo con servicios al turista Ángeles Verdes, una corporación de la Secretaría de Turismo, la autopista México-Puebla es la vía de comunicación con más accidentes en el país que oscila entre los 1.683 aproximadamente durante todo el año, sobre todo en la zona conocida como Río Frío, donde el pavimento puede llegar a congelarse, lo que lo hace resbaladizo y peligroso, sobre todo con dirección a la Ciudad de México, ya que ese tramo carretero tiene una pendiente pronunciada y curvas muy cerradas y peligrosas. Por otro lado, un estudio de la coalición Movilidad Segura, las 50 vías más peligrosas de México, el desafío de convertir zonas de riesgo en entornos seguros, dado a conocer en mayo pasado, reveló que entre las 10 vialidades más peligrosas estuvo el periférico en la zona metropolitana del Estado de México y la Ciudad de México, con 52 fallecimientos registrados. Revisar el auto antes de salir a trayectos largos, verificar que el tanque de gasolina esté lleno y contar con la herramienta necesaria para un cambio de llanta o para cualquier situación que se presente durante el viaje, son algunas de las recomendaciones que se dan para estas vacaciones de verano. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.